¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Manos de Tierra. En este video les quiero explicar cómo podemos utilizar las fases lunares para hacer las podas de nuestros árboles, ya sea para utilizar la madera para hacer muebles, ya sea para utilizar la madera para la leña, o podas de formación, o podas de limpieza, o podas si el árbol está enfermo y necesita una poda intensa. Todo eso amigos, injertos, en qué momento plantar los árboles, se los voy a explicar para que así podamos aprovechar las fases lunares y hacerlo de la manera correcta. ¡Acompáñenos! Y bueno, para todos aquellos que no entienden cómo funciona el fenómeno de la luna con las plantas, de hecho ya les he hecho dos videos que han tenido bastantes vistas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, las plantas, tanto los árboles, toda la vegetación, contienen savia, que viene siendo como la sangre de las plantas, que es donde viajan todos los nutrientes por dentro de la planta, se van al follaje, se van a los frutos, todos esos nutrientes que van en la savia, pues la planta los ha transformado, obvio transformado, gracias a los microorganismos que están en el suelo, y los transporta a través de la savia, por todos los torrentes que llevan aquí las plantas, por todos sus conductos, y pues lleva toda esa nutrición para que el árbol se desarrolle. Entonces la luna tiene un efecto con la savia muy interesante, que es cuando la luna empieza a entrar de cuarto creciente a luna llena, toda esa savia, todo lo que está aquí abajo en las raíces, suele irse todo hacia el follaje, hacia las ramas, en ese periodo, de aguas arriba, de cuarto creciente a luna llena, la mayor parte de la savia se concentra en todas, todas las ramitas, en todas las partes de arriba, en todo lo que está en la superficie, y cuando el periodo de la luna se va de cuarto menguante a luna nueva, la savia tiende a fijarse en las raíces. Entonces ese es el fenómeno que sucede con este efecto de la luna, así en resumen, y ya con esto amigos aclarado, vamos a explicarles cómo debemos de podar. Bueno amigos, como ustedes saben, pues existen muchos tipos de podas, como la poda de formación, podas de limpieza, cuando tiene ramas secas, podas para cosechar leña, o simplemente cortar todo el árbol para sacar madera, para construcción, para hacer muebles, para hacer algún tipo de artesanía, utilizando la madera, y pues también existen las podas para árboles enfermos, cuando los arbolitos, pues ya necesitan una poda intensiva, para ver si se puede recuperar. Entonces amigos, para las podas de formación, se recomienda hacerlo desde que los arbolitos están pequeños, cuando están en una etapa joven, que es cuando le puedes ir cortando todas esas ramitas, que no queremos que al momento de crecer las tengamos muy abajo, o que nos estén estorbando, por ejemplo esta de aquí, si yo la dejo crecer, pues la voy a tener aquí a un metro, dos metros, estorbándome mucho la pasada, voy a tener ramas colgando, entonces tú haces esta poda de formación, para que el árbol vaya teniendo más o menos la forma que tú quieras, dirigiendo las ramas hacia arriba, la copa, y esa se le llama poda de formación, dándole forma a tu arbolito, cómo lo quieres tener, de qué manera quieres que crezca, y este tipo de podas de formación, se recomienda hacerlo en la luna nueva, hacia siete días, hacia el cuarto creciente, o sea llega a la luna nueva, y cuenta siete días, en ese periodo de siete días, de luna nueva a cuarto creciente, es cuando se recomienda hacer este tipo de poda de formación, y esto le va a ayudar a la planta, a que los brotes de arriba, surjan con más fuerza, debido a que la savia, en la luna nueva se encuentra abajo, pero en tres, cuatro días, empieza a subir poco a poco la savia, va a ayudar a la cicatrización, y va a ayudar a estimular, a que los nuevos brotes surjan con fuerza, ahorita en el caso de este arbolito de nogal, pues ya está durmiéndose, ya está invernando, porque ya llegamos al otoño, pero normalmente yo hago este tipo de podas, en esta época, cuando el arbolito está invernando, cuando el arbolito apenas está entrando en ormancia, en el caso de las podas de limpieza, normalmente se define este término, cuando tu arbolito tiene ya ramas secas, ramas que ya están partidas, que le vienen saliendo brotecitos chiquitos, que no quieres que se formen ahí ramas, no sé, por ejemplo, este brotecito que viene aquí, esto viene siendo una poda de limpieza, lo puedes hacer manual o con tijeras, por ejemplo, aquí tengo esta rama que está seca, vean, que rápido se trozó, esta rama también de donde estaba, podía estar seca, aquí ya tengo que cortarle con una cegueta, y este tipo de práctica de poda de limpieza, se debe de hacer del cuarto menguante, a la luna nueva, que es el periodo de aguas abajo, y esto le va a ayudar, a que tenga una mejor cicatrización, de las partes donde lo vayas a cortar, ahorita se cortó aquí de este lado, pero normalmente trata, por ejemplo, este tronco está verde, y el corte lo debo de hacer aquí, no lo debo dejar así, aunque ya esté seco, esto no me sirve de nada, cortarlo así nada más, sino que el corte tengo que hacerlo aquí preciso, lo más pegado posible a nuestro tronco, por ejemplo, aquí en el caso de nuestros árboles de mandarina, una vez al año, hacemos la poda de limpieza, porque le quedan muchas ramitas secas, le quedan muchas ramitas, que ya no sirve de nada tenerla aquí, va habiendo muchas partes, en las cuales, pues ya se van quedando secas, ya no le salen hojas, y hay que hacerles este tipo de poda, en el caso de que tengas árboles maderables, que estés tú sembrando, o cuidando árboles, que en algún momento los vas a convertir, en tablas, en polines, en madera, para la construcción, para construir casas, o madera para hacer muebles, muebles de calidad, pues la mejor fase de lunar, para cosechar esa madera, para obtener tu madera de tus árboles, es en el periodo de aguas abajo, que viene siendo, en el cuarto menguante, hasta tres días después de la luna nueva, que es cuando la madera, las fibras tienen menos agua, la madera tiene menos humedad, tiene menos savia, porque por ejemplo, hay personas que cosechan la madera, en la época de aguas arriba, del cuarto creciente, a la luna llena, y que es lo que sucede, pues la madera, tiene bastante agua en las fibras, y llegan a grietarse más, empiezan a cuartear más fácilmente, al momento de secarse la madera al sol, pues la madera tiende a cuartearse, abrirse, hacerse muy fibrosa, porque tiene bastante aire adentro, porque tiene bastante agua, acumulada aquí la madera, así que ya lo saben amigos, pues el mejor periodo, para cosechar madera, para construcción, para muebles, es en el periodo de aguas abajo, del cuarto menguante, hasta tres días después, de la luna nueva, también me preguntaban bastante, Quique, cuál es la mejor época, para hacer injertos, para hacer acodos aéreos, en qué fase lunar, se desarrolla mejor, pues amigos, la mejor fase lunar, para hacer este tipo de práctica, es en el periodo de aguas arriba, lo que se recomienda, es hacerlo tres días después, de la luna creciente, hasta tres días después, de la luna llena, en este periodo, pues hay una mejor cicatrización, y tiene mejor pegado, se pega más rápido, la planta hacia el injerto, así que ya lo saben amigos, en periodo de aguas arriba, tres días después, de la luna creciente, hasta tres días después, de la luna llena, suele suceder también, de que sembramos un arbolito, y ya no lo queremos tener, en ese lugar, por ejemplo, suponiendo que este arbolito, lo quiero mover de aquí, ya tiene tres años sembrado, ya está bien enraizado, me lo quiero llevar más para allá, o me lo quiero llevar más lejos, o me lo quiero llevar a otra casa, porque me voy a cambiar de lugar, cuál es la mejor época, cuál es la mejor fase lunar, para hacer ese trabajo, pues es en la luna nueva, al cuarto creciente, en ese periodo de siete días, es cuando se recomienda, hacer trasplantes de árboles, de un lugar a otro, para que lo tomen mucho en cuenta amigos, recuerden, la luna nueva, al cuarto creciente, para trasplantes, y en el caso, de que tú hayas comprado, un arbolito, en un vivero, en una tienda, por ejemplo, aquí tengo esta higuera, que todavía está en su bolsita, donde se desarrolló, donde se ha estado formando, y que todavía no se pasa a la tierra, cuando tú quieras plantar, cualquier árbol, cualquier tipo de árbol, la mejor época, para plantarlo, es del cuarto creciente, a la luna llena, ese es el mejor periodo, para plantar arbolitos, acuérdense amigos, es diferente, cuando tú lo pasas, de un lugar a otro, ya les expliqué, la fase lunar, y cuando vas a plantar, un árbol, en un lugar definitivo, es del cuarto creciente, a la luna llena, tomen nota, en el caso, de la cosecha de leña, para hacer fogatas, para la chimenea, para el horno de leña, para la estufa de leña, para el boiler de leña, para muchas cosas, que se utiliza para quemar, pues el mejor periodo, es el de aguas arriba, del cuarto creciente, a tres días después, de la luna llena, en ese periodo, es cuando se recomienda, cortar la leña, dejarla secar, ya que se seque bien, pues como les platicaba, en el caso de la madera, para los muebles, que en ese caso, esa madera se corta, en aguas abajo, porque queremos una leña dura, aquí no, aquí queremos que la leña, tenga fibra, tenga aire adentro, esté cuarteada, para que pueda romperse, más fácil, con el hacha, con el machete, o que pueda entrar, más rápido el fuego, y se consuma, de una mejor manera, a diferencia de una leña, que está dura, que está muy comprimida, y que la verdad, tarda mucho en prender, y en agarrar, así que, en el periodo de aguas arriba, la mejor época, para cosechar tu leña, para fuego, y en el caso, de que tengas bambú, aunque no es un árbol, pero si me quiero mencionarlo, porque sé que muchas personas, utilizan el bambú, para la construcción, para techos, para un buen de cosas, hasta para muebles, están haciendo, de bambú, pues la mejor época, es el periodo de aguas abajo, cuando la estructura, o el esqueleto, o la fibra del bambú, no tiene tanta sabe arriba, que es en el periodo, de la luna menguante, hasta tres días después, de la luna nueva, en ese periodo, es la mejor época, que se recomienda, para cosechar el bambú, y bueno amigos, ya como extra, como hemos estado hablando, de árboles frutales, que yo creo que ya se los he platicado, en otros videos, pero bueno, la mejor época, para cosechar tus frutales, para consumo inmediato, es en el periodo, de aguas arriba, del cuarto creciente, a la luna llena, en ese periodo, es cuando el fruto, está más suculento, está más jugoso, y es cuando se recomienda, cosecharlo, pero si tu fruto, es para venta, va a tardar varios días, en el anaquel, o va a viajar, a algunas distancias, lo mejor, es cosecharlo, tres días, después de la luna llena, en el periodo, de tres días, después de la luna llena, hacia el cuarto menguante, en ese periodo, le das todavía, más tiempo, y no tiene, tanta humedad, y eso hace, que evites, pudriciones rápidas, y te dure, un poquito más el fruto, antes de llegar a su destino, como les comentaba, en los dos videos pasados, donde también hablamos, de la agricultura, y de la luna, toda esta información, me estoy basando, en el libro, de la luna, de Jairo Restrepo, que, bueno, normalmente, en los otros dos videos, siempre les dejo el pdf, también en este video, les voy a dejar el pdf, en la descripción, para que vean, todo el libro completo, sobre este tema, que la verdad, abarca bastantes, bastantes cosas, y si aún no has visto, esos dos videos, donde hablo más a profundidad, sobre este tema, te los dejo aquí, al final, en las miniaturas, para que vayas a verlo, y te empapes más, de toda esta increíble información, de la luna, y la agricultura, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, déjenos todos sus comentarios, han sembrado con la luna, no lo han hecho, no les funciona, si les funciona, todo lo que nos quieras comentar, házmelo saber aquí abajo, y pues les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, denle me gusta, compartan, y nos vemos en otro capítulo, de Manos de Tierra, hasta la próxima amigos, y a sembrar con la luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!